Y de estas noticias, ahora vamos a la información del clima con mi querida Maite Carranco. Buen lunes, buen inicio de semana, Maite, ¿cómo estás? Feliz de saludarte, mi queridísima Ale, y bendecida semana, por supuesto. Vamos a ver las condiciones del tiempo, y bueno, no sin antes, Ale, agradecerle a toda la gente que nos sintoniza en estos momentos, vamos a ver nuestra imagen de satélite, definitivamente potencial de caída de nieve o agua nieve en la parte de las sierras del norte de Baja California, además de Sonora, Chihuahua, Coahuila, extremar precauciones, temperaturas bajo el punto de congelación es debido a un nuevo frente frío, se trata ya del número 36 de la temporada, pido una paciencia con estos frentes fríos, porque les recuerdo, para este año estamos esperando aproximadamente entre 50 a 54 frentes fríos, así es que bueno, apenas comienza esto, vamos a ver las condiciones de cielos muy despejados, como quiera, de todas maneras, en gran parte del territorio nacional, por otro lado, así es que el bloqueador se la da la mano, y en el noroeste y parte del noreste del país, que esto abarca principalmente en la parte de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, parte de la península Yucatán, Campeche, además de Quintana Roo, bueno, pues estamos esperando definitivamente lluvias, tormentas eléctricas, aunque sea en forma de chubasco ocasional, aislada, no se descartan estas condiciones, para el día de mañana, así estamos iniciando la semana, echarle muchas ganas, condición de rachas de viento importantes, ahorita les digo en dónde, pero sí siguen las temperaturas, sobre todo en las mañanas y en las noches, en la parte de las sierras del noroeste, sumamente gélidas, parte del centro del país, se recupera el termómetro a la mitad de esta semana, aparte de aquí en la Ciudad de México, parte del estado también, así es que a tomar muchas vitaminas, para evitar por ahí las enfermedades respiratorias, les comentaba de las rachas de viento, estas superiores a los 50 kilómetros por hora, no tan importante, solamente en la parte del noroeste, y norte del país, debido a la presencia de este sistema frontal, que trae consigo también estas condiciones de viento, en estos sectores, aquí en la parte de la Ciudad de México, no podemos quejarnos, iniciando con el pie derecho, esta maravillosa semana, cielo muy despejado, así es que bloqueador solar, a la mano, condición de máxima temperatura, se estuvo reportando en los 23, 24 grados centígrados, condición para los próximos tres días, bueno, pues las mínimas temperaturas, no podemos quejarnos, 9, 11 grados centígrados, no se mueve mucho el termómetro, y las condiciones de cielo, estamos esperando cielos mayormente despejados, con las máximas que se enfilan, calurosos, para este próximo jueves, sale, se eleva de nueva cuenta el termómetro, así es que bueno, pues qué más podemos pedir, ¿verdad? Qué ricura, qué delicia, hay que salir a disfrutar de la ciudad, Maite. Por supuesto. Muchas gracias, como siempre, buenas tardes. Gracias, Ale, buenas tardes. Buenas tardes.